Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la décima edición de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia. En este momento nos encontramos en el estudio de grabación en compañía de Victoria Arresco y Almendra Vega. Bueno, chicas, ustedes que son boyfrienders, ¿sienten que hay por parte de la comunidad algún prejuicio sobre la literatura que va dirigida a jóvenes adultos? Yo creo que en un principio sí, como que más que nada también cuando yo empecé a leer de chiquita era como que yo decía, bueno, yo quiero leer para ser inteligente, como que tenía, ¿viste? Entonces me leía, qué sé yo, Sherlock, los clásicos, eso, y no entendía nada, no lo disfrutaba porque era chica, no sé qué, decía, claro, esto es leer. Hasta que me empecé a encontrar con literatura juvenil, que iba más acorde a mi edad, y empecé a encontrar que, bueno, que en los libros había más que el conocimiento y la pretenciosidad, y que realmente había como muchos sentimientos y te generaban un montón de cosas. Y yo creo que también el rol de bookfluencer en un punto como que vinimos a romper un poco esos estigmas, que quizás entre los jóvenes no estaban los estigmas, o sí un poco, pero más desde los adultos. Y como bueno, llegar a la conclusión de que la literatura es un arte y el arte te tiene que hacer sentir cosas, y que ese es el fin, y que es lo que importa, ¿no? Que después, bueno, nada, si te hace sentir algo, ya está, está buenísimo. Y nada. Yo no tengo nada que agregar, o sea, lo dije impecable. Considerando las expectativas que tiene el público sobre ustedes, y las editoriales igual, ¿qué complicaciones ven ustedes a la hora de hacer colaboraciones y crear el contenido? Lo bueno del mundo de ser bookfluencer, digamos, es que vos podés elegir casi siempre lo que estás leyendo, lo que no estás leyendo, porque la gran mayoría de las veces, o sea, a mí nunca me tocó colaborar con una editorial con términos de plata de por medio. Te ofrecen el libro, elegís leerlo o no leerlo, a cambio de únicamente una reseña honesta. O sea, no te van a pedir nunca de parte de una editorial, tipo, tenés que decirme que este libro es bueno para que la gente lo compre. Lo único que le importa a la editorial es tener exposición, y eso está buenísimo porque vos te da la libertad de ser 100% honesto, que para mí es lo más importante. O sea, el hecho de que en mis redes la gente se encuentre con 100% realidad, ¿no? Y nada de cosa tramusca medio rara. Bueno, sí, tal cual eso que dice Tori, pero es verdad también que, igual, tipo, por lo menos mi relación particular con los libros, como que fue mutando a medida de que me convertí, bueno, en creadora de contenido, de reseñar libros. Entonces era como que cada vez que empezaba a leer una historia, me enfrentaba con decir, bueno, esto, ¿cómo lo puedo reseñar? ¿Viste? O empezaba mi mente a trabajar, como ver el libro como un producto y como mi trabajo. Y fue como, bueno, tener que salir de eso para volver a disfrutar de la literatura y leer porque me gusta y porque lo amo y que es también por lo que empezamos a hacer esto. Cambia la forma de percibir al libro. Deja de ser mero entretenimiento como cuando es una serie de Netflix y vas a ver un análisis constante e inconsciente de tu cabeza de, bueno, ¿por qué me gustaste ese libro? ¿Por qué no me gustaste este libro? ¿Qué puedo decir a favor? ¿Qué puedo decir en contra? Y mismo cuando empezás a escribir, que te agarra la de decir como, che, esta frase está muy buena, esta construcción del capítulo cierra muy bien con el principio, como empezás a analizar el libro no desde el lugar de entretenimiento, sino desde el lugar de laburo. Es un gran cambio. Bueno, ¿qué opinan acerca de la accesibilidad que tienen los libros actualmente teniendo en cuenta esta diferencia del formato físico y formato digital? Yo creo que el formato digital como que vino a ser mucho más accesible y tener un Kindle te habilita, bueno, a comprar los libros mucho más barato porque es una realidad, que el libro pasa por un montón de procesos que seguramente no tengamos ni idea de impresiones, de la tinta, del papel, de todo, que es carísimo. Y es verdad que hay veces que los libros se nos van un poco de presupuesto y está buenísimo el e-book y que haya, no sé, formato audiolibro. Tori grabó su libro en un audiolibro y es increíble. Y bueno, está buenísimo que vayan apareciendo distintas o nuevas formas para que sea más accesible. Para mí es eso. Para mí lo más importante de lo que yo hago en redes es buscar que la gente conecte con la literatura. Yo siento que mis videos me dedico más a la gente que no lee y que como que yo quiero traerle a este mundo que a la gente que ya lee tal vez. Y la realidad es que parte de tener acceso a libros digitalmente sea en plataformas como Wattpad o NextStory o sea comprando los online en los editoriales que se pueden acceder a digital, permite eso. Yo me acuerdo cuando era chica y me compraba libros. Yo hoy tengo en mi mochila ahora un libro que compré usado hace como que te diga 10 años que tiene anotado el precio por 200 pesos. O sea, la accesibilidad del libro era otra que hoy que estamos hablando de libros de 7.000, 8.000 pesos. Y obvio que me encanta la idea de que la gente tenga el libro en físico y a mí me gusta más leer en físico pero a veces no se puede competir con la accesibilidad que tienen. Y como para terminar queríamos preguntarles ¿qué tips nos dan a los que nos estamos introduciendo al mundo de la escritura? ¿De la escritura? A mí me pasó mucho de intentar racionalizar la escritura y como que al fin y al cabo escribir es un arte y como que al forzarlo y al estar tan pendiente de que sea, no sé, perfecto y que la gente lo lea y diga, oh, qué linda esta oración, no sé qué como que me volvía loca o era muy obsesiva o terminaba de escribir una oración y la borraba y decía, no, 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 de vuelta y la intentaba escribir perfecto, viste y como nunca se llega a esa perfección y te metés en un ciclo de locura que no está bueno y creo que lo mejor en el proceso de escribir el libro fue cuando me di cuenta y digo voy a vomitar, o sea, voy a hacer lo que me nazca que me escriba en las manos ni pensarlo ni racionalizarlo y después, si es una mierda que seguramente sea una mierda y tengas que borrar un montón de cosas bueno, allá tú, después lo verás o sea, como dejar que tu cuerpo hable porque al fin y al cabo es eso o sea, es como y te encontrás con cosas que te terminás sorprendiendo a vos mismo y decís, claro entonces esto es hasta en lo profundo de mi ser a veces que me asusto pero pero eso, intentar no racionalizarlo y como que sea lo más puro y lo más caótico y lo más natural que se pueda yo creo que mi respuesta viene muy a la mano con lo tuyo es olvidarte de que el libro lo va a leer alguien más porque en el fondo si estás contando historias es porque vos tenés algo que contar y vos tenés algo que meter en el papel y y no tenés que estar todo el tiempo pensando en la persona que va a recibir eso primero encargate de tu historia y de que sea tuya y de que a vos te va feliz y si después querés retocar una oración para que el lector entienda mejor lo harás después pero el momento de eso dejar que que fluya y no detenerte a pensar en cómo va a percibir tu historia y el resto porque sigue siendo en el fondo tu historia bueno, muchísimas gracias chicas espero que sigan disfrutando de la feria gracias a ti gracias a ti gracias a ti CC por Antarctica Films Argentina